Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Valkyria Chronicles. Vamos con el capítulo 18, La sombra de los Valkyrus. Vámonos, debes permitirme disculparme por la forma brutísima de mi entrada a sus domaines. No esperamos más de Europa como el primer de la Comandante, el Gran Maximiliano, para cruzar nuestra abierta con la velocidad de la luz. Sus tacticas están adecuadas. Y tú eres el que se llama Borg. Tú intentas ir a un lado con la Federación. Luego, te invasas a un nuevo árbol y te convirtes a un informante del Imperio. informant. I'm afraid you're mistaken. What use could we possibly have for Gallia as a vassal state? We, Maximilian, shall be the one to assume the Archduchy. And then, Gallia shall be made anew under us. But... but we agreed. Then as sole master of this palace, we shall wake the lance that lies resting within its walls. Valkov. The key to ruling all Europa. The lance! How could you know? My dear princess, Cordelia, you shall serve as our bride. The Valkyrian bloodline, legacy of the great House Rongris, would be a fitting dowry for us, king of Europa. The Valkyrian bloodline? I see. You wish to ransom Europa with its power. Indeed. The reverence and respect the people of this continent hold for that ancient blood is undiminished to this day. Well, then. I hate to disappoint you. But this is... The true face of House Rongris. Your highness, what are you doing? The darksend. As you can see, my blood is not Valkyrian. It is darksend. Princess, what is the meaning of this? Toma ya. Quitara el Borg ese de en medio. Maldita rata. Thousands of years passed, the Valkyrian invaded from the north to lay claim to Europa. The indigenous people, the darksend tribes, fought them for control of this land. But the powers of Ragnite they possessed were too great. The darksend cities were burned. The struggle continued, though its conclusion was clear. Ultimately, one influential clan among the darksend tribes defected to the Valkyrian side. The darksend were defeated and quickly became slaves to the Valkyrian. And victorious, the Valkyria authored history to blame darksends for scorching the air. Of course, then the descendants of that clan of treacherous darksends lived on as... Yes, as House Rondgris, the archdukes of Galia. In return for their betrayal, the Valkyria established them as the rulers of Galia. We donned the identity of our masters, and were complicit in the darksend slander. With a perfect scapegoat, the people quickly acquiesced to new rule. A common tale. A common tale that has caused me much grief. To face my people deceptively has pained me. Until the day came that I ran from that pain, trading my free will for comfort. Were it not for a single officer's words, I would no doubt still be lost in that conceit. I am bound by neither fate nor duty to obey the false blood within me. I live by my own will. I live for the sake of Galia and its people. This, and this alone is my calling. All the more reason to be my bride. No, for the sake of my people, I shall see you dead. What delightful barbarism. Do all Galian brides share your lust for blood? If you desire safety for your people, it would behoove you to obey me, highness. The Valkov is in my possession. To see your homeland burn again, that would be a shame. Has something happened? What's all the commotion? It's them. The Imperial Army invaded Ramcris. They crashed through the city walls with a huge tank and drove it into the castle. And now they're doing some kind of work on the tank, still half stuck into the castle. Work on that. Did they learn of the Valkov's location? No. I can't afford to wait around here. Sorry, but... Bobo. 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 ¡Suscríbete al mío! Disculpe. Me perdí. Tengo que ir a Rangreis. Solo espero que estoy en el tiempo. ¡Suscríbete al Rangreis! ¡Suscríbete al Rangreis ahora! Como para nuestro plan de ataque, una vez que llegamos... Focuse tus ataques en el lugar que fue derrotado por el Sgt. Melquiat en el anterior. Exploite eso, obtener acceso al interior, y destruir el Dreadnought's engine. ¿Suscríbete? Sí, Capitán. Estoy seguro que puedes hacer esto, soldados. Estas desmantadas. Una operación muy rígida. Sé. Estoy preocupada por la morale, si todos se sienten que sea una misión de suicidio. Estamos acostumbrados a tus misiones crazyes ahora, ¿no? Sí, lo sabía. Nada más me preocupa ahora. No. Y ayuda a saber que si podemos ganar esto, nuestra guerra será terminada. Lo haré para Isara, y todos los otros amigos que perdimos en el camino. Y para todas las personas de Galia. Una más victoria, y ellos tendrán paz. Las palabras me faltan. Gracias. Gracias. Bien. Todos, se preparan para desplazarse. Casi es hora de presentar, ¿no, Welkin? Militia va a ir a Rangrii Showdown. ¿Puedo dejar que te ponga una historia en la radio? No, estoy seguro de que no puedo ayudarte a la lucha. Pero, me gustaría hacer lo que puedo para apoyarte a ti. Como el jornalista de ace, Irene Ellet. Bien, ¿por qué no? Nuestas actividades no son un secreto para el Empire en este punto. Irene Ellet, ¿eh? No recuerdo nunca escuchar tu nombre completo así. Al menos hasta que la guerra termine y me marido. Luego seré Irene Kohler. Solo FYI. Este será mi último asignamiento grande como Ellet. Tiempo de hacer el nombre grande. Venga, aquí empezamos. Bueno, quedan un par de vídeos todavía. Dime un reporte de estatus sobre ajustar la lanza. El trabajo debe ser completado brevemente. Seguido por el testeo final, señor. Bien. Continuamos adelante, soldado. Sí, señor. Lo sabía. Llegaron a la capital para llegar a Valkov. ¡Bastardos! No lo tendrás. Una lanza. Continuamos. Ahora, susayores, cubale tu signaturas en este tratado mario. No tenés choice si deseas mantenerlos seguros. Sua gracia, señor! Están silenciosos. Este tratamiento se encuentran a la victoria. Señor, los galleos se han rompido a través de las defensas de los vassalos. General Yeager se derrotó. Ahora la milicia está dirigida aquí a Ranbreeze, incluso cuando hablamos. ¿Qué? Newsflash de Radio GBS, tu fuente de las noticias. El militia de Gallien ha enfrentado y defensoras de las defensas de los vassalos. Ahora marcharon a la capital para liberarlos de la ocupación. ¡Oh, bien! ¡Eso es mi hermano Welkin! ¡No, no! Creo que hice un trabajo justo en romper esos niños en forma. Eso es verdad. ¡Citizenses de Gallia, mantén tu confianza en vivo! ¡Vámonos y enfrentar el enemigo en frente y luchan! ¡Vámonos, Welkis! ¡Vámonos todos por ti! ¡Vámonos a nos sorprendidos! ¡Belgiano! Si estás mirando ahí, tu hijo probablemente podría usar un poco de ayuda. ¡Adelar marxajos! ¡Vámonos a los soltantes! ¡ chicos, a los Marmotos! ¡Voylgiano! ¡Doa, colonia! la guerra de la lucha nos llevó a la defensa, pero ahora tenemos una lenta de nuestra propia. Dejamos esto ahora, por todo el tiempo. Por su gracia, que la Valkyra te protege. Dejamos la defensa de la casta de Randblades. Para mí, ¿sabemos el malo que podríamos confiar un perro con tan poco de loyaltad a su maestro como tú? Dejamos este hombre a la muerte por fuego. El Galia de mañana no tiene lugar para él. Maximiliano, nos hemos concluido, nos hemos entendido. Bien, venga. Dejamos esto. Los desistentes, ¿quién eres para tocarme? Valkyra, eres nuestra última esperanza. Por favor, te pregunto la victoria. Lo intentaré, Cordelia. Borg, que te jodan. Asqueroso. Pocion icarlo. Ahí tenéis la lanza. En toda la marmota. Pocion Mode. Ay si que es un pepino de tanque. Marmota, adentro. Cliff, 4000 metros. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa gran parte de abajo? He visto eso. Es como el lato de Valkyria, el que Alicia llevó. Cuidado, Sevens! ¡Claro el camino de Marmoda! ¡Movelo! Los militares de Gallia están en frente de nosotros en línea, señor. 4,000 metros. Ellos dicen que en la antigüedad, el Valkyria llamó a Valkyria la luz de Valkyria para destruir y subjetar toda la Tierra. La gran arma de todos los tiempos. Fascionado en algo tan pedestal como una torre de castellita. ¿Cómo podrían saber? Y ahora se despertará. Seguida por el Marmoda que hemos diseñado para bearla, un Leviathan en la tierra. Ahora, sé la futilidad de tus problemas. Seguida por el maldito que se despegó la Tierra. Uff. No está mal. Los Marmodas han tirado un rayo de luz inidentificado. Los equipos de cuatro y cinco han sido eliminados. ¡Claro! Si nos hicimos un paso más lento, nos tendríamos una gran pared de azúcar. ¡Claro! 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 Un ingeniero. Aquí un franco tirador. Y venga, las tres chiquis. ¡Listos! ¡Suerte! El fuego de reclamando el capital se agrega en esto. Concentrate tu fuego en ese cañón y lo destruye. ¡Lo haremos! ¡Nuestro objetivo es la Marmoda! ¡Lo despegue a todos los costos! ¡Squad 7! ¡Suscríbete! Sé que había que destruir muchos cañones y luego subir a Rosy para arriba con largo. No me acuerdo de más. Aquí estamos. En realidad, se corta contra la Marmoda. Sí. Esto realmente será la última batalla. ¡Liempa Gunther! ¿Estás bien? Princesa Cordelia. ¿Qué haces aquí, tu reina? Sé que puedo estar en el camino, pero deseo ser de asistente como sea capaz. Quiero luchar también. Muy bien. Permítanme estar en defensa de mi casa. Entiendo. Seríamos honrados por tener tu ayuda en la guardia de atrás. Aquí está el plan. Empezamos por enfocarnos nuestro fuego en el cañón de Alicia. El lado de la Dreadnought está enlazado con cañones, así que necesitas tener cuidado. ¡Roger! También, los tanques pueden usar la depresión en frente de la Marmoda para fuego hacia arriba. ¡Cierto! ¡Estoy enlazado! Hemos llegado a muchos lugares cerrados, Sevens. Crea en vosotros. Sé que podemos hacer esto. ¡Squad 7! ¡Mira! Vamos allá. Que aquí hay un bache para esconderme. Entendido. Nunca lo he utilizado. Por eso me he quedado un poco, ¿eh? Ah, tú eres el Edelweiss. Edelweiss. ¡Uf! Sí, bueno. Un bache. A ver. Tú eres torreta antitanque. Y tú metralleta. Vamos a empezar a quitar cañones. Es lo único que vamos a hacer. Antes de nada. Guau, 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 guau. Vamos a quitar el francotirador de la izquierda. Si puedo, porque tengo el Samrock en todo el medio, ¿verdad? Tenía que haberla puesto atrás a Marina. Quietos, quietos, quietos. A ver, si se me muere Marina ahora ya da igual. ¿Vale? A ver si me da para disparar otra. Confío, Marina. ¡Vamos! Te quiero. Te quiero. Ya puede fallecer. Ya puede caer, me da igual. Lo tenemos. Pues voy a seguir con Welkin. Nos van a reventar, pero bueno. ¿Dos todavía? Sí. Qué rabia. Vale, y esta ya... Aquí porque se puede disparar. Placa dañada. Tengo que atacar aquí. Vale, voy a quitar primero. Ahí lo llevas. Tengo un turno. Y confío en que el largo acierte. Por eso lo he hecho. Madre mía, cómo me ponen. Perfecto. Una menos. Vale. Vale, mi largo. Largo aquí es mi pieza esencial. Si cae, tengo que sacarle otra vez. Bueno, o algún lancero más. Tenía que haber sacado dos. Anda, cómo bajan. Ese tanque es mío o no. Es un tanque ahí reventado. Pues me van a pelar el Edelweiss. Bueno, mal que he traído a Carl. Otro más. Pues me lo van a dejar tocadete. Igual me he equivocado empezando así. Bueno, a ver. Marina va a caer. Eso lo cuento con ello y sacaré un lancero. Así que ni tan mal. Contaba con ello. ¿Tú para dónde vas? También para ahí. Está Susi, creo. Va, pues me la van a poner... Ramona. No pasa nada. Y tú también, con tus compis. A ver, os puedo pegar un mortero y quedarme tan a gusto. Por eso me he quitado el otro cañón. Eso es Gatling. Me da igual. Tengo que quitarme primero los cañones para que no me revienten el Edelweiss y luego las torretas para que ya pueda subir. ¡Alicia! ¡Alicia! Aguanta. Venga, vamos. Va a disparar la marmota. ¡Ole! Me fastidia, pero voy a tener que hacer así. Aquí. Pues tiene que venir Carl. Aquí. Ostras, me baja la vida con los Gatlings. Estos son Gatlings. Me tengo que quitar este. Vale, a ver cómo hago esto antes de calentarme. Me entiendo. Madre mía, me da un miedo mover a Carl y le tengo de pie lejísimos. Me lo van a reventar. Vale, tú estás ahí en mitad de la nada. Espero que aguantes Susi. Aguanto, menos mal. Bueno, ¿cuántos hay? No esquives, por fin. Gracias. Vale, aquí estás bien. Tengo que quitar al lancero. A ver cómo lo hago. Es que se está a tomar por saco. Lo haré mi mejor. Madre del amor hermoso. Voy a perder turnos, pero me da igual. No puede morir Carl. No puede. No sé si me hubieran matado. Me revientan. Quiero eliminar al lancero. Aunque no me fío de Carl, la verdad. ¿Pero cómo no voy a confiar en mi Carl? Es una mala bestia. Sí. Grande Carl. Y todavía me queda un disparo con el LL Waze. Click, click, click. De nada, Welkin. O tiro con larguito. Es que a este no le voy a dar, ¿verdad? Vale. Ah, se me quito la Gatling ni tan mal. Son tres. Y este dos. Vale, me quito esta torreta. ¡Dale, Alicia! ¡Dale, dale, dale! Está enfadada. Vale, me quito una Gatling. Ya solo quedan tres y un cañón. Casi nada. Vale, fuera. Esto igual, con Rosy chetándola a órdenes, lo termináis en tres turnos. Pero vamos a hacerlo tranquilamente. Un refuerzo ha venido. ¡Ay, Carl! No me mates a Carl, que me jodes vivo. ¿Dónde narices he escondido yo a Carl? Para que me disparen a Susy. Está al lado, literal. Hay que defender a Carl. Se lo tanqué, Alicia. Me da igual. Y se puede curar con las habilidades. Vale. No tenía ahí nada. Vale. Te quiero mucho, Cordelia. Vale. Voy a volver a sacar a Marina, cien por cien. Me voy a sacar otro lancero. Marina para el que venga, que lo derrote desde aquí, desde base. A ver si no me disparan con un poco de suerte. Venga. Ahora. Ese está un disparo de largo. A ver si acierta. Tiene que acertar, larguito. Vale. Welkin está asegurado, cien por cien. Larguito está asegurado. Pica largo. Venga, te queda un disparo largo. El otro lo puedo rematar con Welkin. Ahí lo llevas. Aguantamos de sobra. El Edelweiss está curado, hemos dicho. Pues que Frisia me la van a reventar. Vamos a hacer esto. Rosy no. Medic. Deja a mi Carl, deja a mi Carl. Me gustaría moverle. La verdad. Mira. Me va a ayudar mi hombre Carl. Así es Carl. Ayuda a todos. Vale, Rosy. La quiero aquí. No, broma. A ver, ya Carl se puede morir. Hablando mal. Ahí tengo una torreta aquí delante todavía. Anticañones que me da igual diría yo. Vale, este le reviento. Lo voy a reventar ya. Tengo que disparar a la chapa esa. Para poder subir. Hemos terminado. Bueno, ya una torreta. Refuerzos muchos. Un sniper. Adiós Carl. Ya estamos con el lancero. No, pues tengo que mantener ahí a Carl. Si van apareciendo lanceros por ahí. Chungo. ¡Faio! Deja de acercarte, bonito. ¡Ay, mi Carl! Le van a pegar un francazo. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Dios, Carl! Le ha parado con los dientes. Este hombre es increíble. ¡Madre mía, Carl! El otro con un francotirador. No me elimina. Y va Carl sin francotirador. ¡Pam! Espectacular, Carl. Venga, esta es la mía. Vale, iba a reventar ya esto, pero si me quito esto, Marina ya puede actuar como quiera. Y voy a ir acercando a largo. ¡Dale, Alicia! Eso, 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 eso. Enfádate. Largo ya va sin miedo. Ya le puedo poner delante. Rosy le va a acompañar y yo creo que ya. Ahí lo llevas. Vale, ahí aparecen lanceros. ¿Cuánto le queda? ¿Hemos dicho? Un disparo. Vale, voy a hacer una cosa. O bueno, lo hago con este señor. A ver si lo eliminas. Sí, tú sí. Perfecto. Vale, estamos libres. Cuidado con todas las barreras que me interesan. Vosotros aparecéis aquí, ¿verdad? Pues os espera el Samrock mirando. Y aquí aparece otro. Vale, tú desde ahí llegas, Marina mía. De sobra. Eso digo yo. Vale, te vas a cubrir donde Rosy. Este va a ser tu sitio. Bueno, el fracotirador. A ver si no me la atina. Venga. Venga. Entrando en combate. ¡Fuera! Ahí lo tenemos. Hemos abierto la zona desagradable en el lado de la marmota. Sí, el plato en ese lugar fue vulnerable, después de todo. Sí, señor. La parte del plato en el lado de la desagradable en esa explosión parece usable como un hielo. Estás correcto. Parece que podíamos acceder a la zona. En el caso de su diseño, el sistema de conducción de Ragnite probablemente está cerca de los propeleros. Si los soldados pudieran llegar a los que ataquen, podrían hacer más daño. Ok. Vamos con ese plan de ataca. Vale. Perdón a mi hombre Carl. Pero vamos, pues... Le atropella un... Un tanque y le da igual. Si es que así es Carl. ¿Tengo huequito? Nadine va a salir a jugar. Porque Carl, desde luego que va a subir a la marmota. Vamos que si va a subir Carl. Dispara, dispara, bonito. La marmota es nuestra. No sé si subir es buena opción. Vale, hay otra escalera. Vale. Vale. Pues tenemos ya arriba a Rosy. Que aparezca, me da igual. Oh, muchos. Aparecen por ahí también. Buen disparo. Ostras, pues no lo sabía. Pues tengo el Edelweiss de culo. Me pueden ganar. Ostras, pues el Samrock ahí estaba bien. ¿Ves? Este le tengo bloqueado. ¿Por qué no dispara el Samrock? No, perdona. Me quedo flipando. Vale. Se va a quedar Alicia. Ven aquí. Bonito. ¿Rosy podía encargarse de esto? A ver, yo creo que voy a subir a largo. Me quito de tonterías. Es que no me acuerdo si ahí... Hay que chetar a Rosy. Y ahí ya dispara. Sube largo. ¿Largo? Vale, largo. Ya está aquí arriba. A ver, está Alicia. Me da una rabia que flipas. Tener que mover el Edelweiss. Pero es que, imaginaos. Imaginaos que se pone tonta la máquina. Ah, pues ahí estaba bien puesto el Edelweiss entonces. El Samrock, que diga. A ver. Aquí... No podéis conquistarme. Perdón. Pero ni de coña. Además pego el Edelweiss. Aquí no lo reventáis ni de coña. A la guerra, mi niño. ¿Tenía alergia al metal o le encantaba el metal? Le encantaba, ¿verdad? Madre mía, mi carro. Como se mueve, como un tiburón. ¡Hola, largo! ¡Hola, largo! ¡Va! ¡Hola, Rosy! No sé. No sé. Ni se sabe cuántos son. Dale, Rosy, dale, dale, dale. ¡Alright! A ver, los radiadores son los de menos. Ahora hay que zumbar a la lanza. Que la lanza aguantaba. No veo. Pero confíe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Mocas! Si pudiéramos destruir ese lance, la marmota será defangida. Escucha, Sevens. Tus ordenes son de dirigir todos los ataques a ese lance. Tanks, usen el incline de la frente de la marmota. Unidades de base, agrega y deja volar. ¡All right! Pero para eso tengo aquí a mi largo ya preparado. Ahora no, pero a la próxima le meto orden... ...antiblindaje. Porque ahora creo que no picaba mucho. Es que no... ...que tiro más malo tengo que aquí. Fíjate. 16 disparos. Vale, me voy a guardar los turnos. ¿O no? A ver, creo que aguantan, sinceramente. Espero no equivocarme. De eso no me acordaba. Os prometo que eso no me acordaba. Ostras, el lancero hay que quitarle. No te muevas mucho. Ostras, pues Rosy me duele. Rosy me duele. Que flipas. Vale, orden. Había uno super tocho. Este. A largo. Esto es un orden. Destruir el target es tu principal prioridad. Vale, ¿cuántos disparos son ahora? ¿Qué es esto? La barra esta... ...igual, ¿no? No le quito nada. Creo que era con Rosy. Fíjate. Hombre, a ver. A turnos me lo bajo. Por aburrimiento. Con largo. Me lo voy a bajar aburrimiento. La verdad. Son... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis disparos. Los que pego cinco. Y ya que estoy... ...mi hombre Carl... ...contribuye a Galia. Ahí está. Lo has dejado claro, Carl. ¿El Edelweiss se cura en base? ¿Pregunta seria? Sí. Pues el lancero me lo paso yo, por donde yo te diga. No era antitanque. Ese era fuerza lo que le tenía que dar. No me acuerdo. Venga. ¿Qué cagada era, Rosy? Hacerlo con Rosy. Meterle el demolición a Rosy. Subirla el ataque. Y lo bajáis. Esto es perder el tiempo. Va a caer... ...porque va a caer. Pero voy a tardar... ...un par de turnos más. Y no es bueno. Sí. Sí, doble daño tanque... ...que en realidad es... ...no. Nueve... Lo voy a dejar a siete disparos... ...y tal vez me maten a largo. O sea, contar con ello. Que tal vez tenga que subir otro lancero. Grande, mi Carl. Ya escóndete. Carl contribuyendo a derrotar al boss. Voy a esconder a largo. Aunque no creo que ande mucho. No, ese déjale. ¿En serio son ocho? Pocos me parecen. Seguro que será alguno más. Si ahí ni aparece el daño. Ahí sí. Aunque no veo una mierda. El siete disparos va a caer. Me parece a mí que no. Venga, el festival de los refuerzos. Que dispara desde arriba. Alucinante. Bye. No sé si tirarle ahora largo la orden de subir a ataque. Y se han sacado. La verdad. A ver, en teoría. Si son siete disparos, podría hacerlos ahora. Del tiro. Quieto, parado. Me da igual. El Edelwish está ahí en reparaciones. Pum, pum. Aguanta mi frixia. Vamos. Pam, 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 pam. Toma. Y dos más de regalo. Tú eres... Tropa. Me das igual. Es que no sé por qué no dispara el Sandrock. Ah, ahí sí. Me toca. Marina aguanta. No voy a recogerte. Vamos a probar con el ataque de largo. Gracias. Bien curado. Cordelia. Larguito. Voy a tirarle una orden de ataque. Es que este es antipersona. A ver así cuántos me pone. Ahora es ocho. Yo es que no me fío que sean siete tiros. A ver, son... Tres. Y tres, seis. Y dos para rec... Y dos para recargar. Con Carl. No sé si llegaré. Si no, el próximo turno. En teoría, seis. Vale. Cinco. Recargo. Cuatro, tres, dos. Recargo. Lo voy a dejar a uno. Qué majo. Cinco. Pero es que me fío un poco de... De lo que estoy viendo de la barra de vida con los disparos que le estoy dando. Bueno, a ver, mi hombre Carl contribuye. Eso está, que he hecho. Madre mía, cómo le baja la vida. Tem el poder de Carl. El poderoso. Mírale. Fua. Es que se pone así para adelante, como una bestia ahí. Quiero ser el imperial que se me pone delante, que le muerdo. No me hace falta ni rifle. Así es, Carl. Cuatro mil. No sé yo. Yo creo que algún disparito más va a haber. Bueno, para el próximo turno lo tenemos ya. Mientras no me dispare a... A este caballero. Qué pena, eh. Tres disparos. Con este dos. Pero Carl tiene que recargar. Y me voy a quedar a uno. Y se va a curar. Dos. Vale, ahora te intento esconder un poquito. Mi largo. A ver si ahora por la gracia... Te me va a morir cuando le quede un disparo. Ánimo, Carl. El poderoso. Sin miedo. Ataca. Madre mía. Carl será recordado en la historia de Galia. Hacerme caso. Más que Ewelkin. Qué rabia. A uno se me va a quedar. Vale, 800. Sí puede ser. Vale, a ver si no me chutan a largo. Si no, mira que buffo a Carl. Y lo bajo con Carl. Hacedme caso. Igual los refuerzos si no se flipan. Dos lanceros. Tres. Ah, pero esto es problemita. ¡Ese es mi hombre, Carl! ¡Ese es mi hombre, Carl! Defendiendo. Desde el Marmota. Al Samrock me da igual. Pegarle. Pegarle lo que queráis. Al Samrock. No ha disparado la lanza, por cierto. Perfecto. Finalmente disparó. Vale, estos son los preocupantes. Ah, el Edelweiss está entero. Aunque me pegue este dos disparos y el de atrás también, no me arrepientan. Toma disparito. Y decides darle a Frisia. Vale. ¡Payun, payun, payun! No te muevas. Y tú tampoco. ¡Vamos, pin! Frisia ha sido un honor. Pero no te voy a recoger. Ah, y te agachas y todo en mi base. Muy bien. Y tú eres francotirador. Este es problemático. No me dispares a Carl, que está ahí arriba feliz. Pero disparas a Samrock. Ya no al final le he sacado para nada, pobrecito mío. Bueno, ya la ingeniera otra también. Buen disparo. Si era Alicia, habéis fallado. Va, largo. Tu momento de brillar. Ahora serán dos disparos, porque sí. En vez de uno, dos. Pero va, larguito. Vámonos a casa, anda. No, es uno todavía. Joder, qué mal disparo. Pues sí. Hemos tardado, pero se hizo. Darle las gracias a Carl. Y aún así una B. Pues la ha liado. Era con Rossi. O sea, ocho turnos está bien. Ahí está. Está. Los ingenieros del imperio han sacado la sangre y la lluvia para que se acercara a este valcírio y la espalda. Como se observa, sus poderes se acceden, incluso los originales. ¡Vengan esto! ¿No hay gente que murió? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué nos luchamos por nuestro sueño? ¿No es suficiente para que no se acercie? Muchos han muerto por menos. Además, debemos... La venganza de verdad debe ser metedada. ¿Qué es esto? Nos fuimos un príncipe imperial. Pero nuestra madre era de baja station. Por eso nuestro padre nos abrió. Los otros heirs nos vieron como un peligro a su ascensión. Ellos bombaron nuestro tren cuando éramos niños. Aunque hemos sobrevivido por algún marido cruel, los frutos no eran tan bendecidos a la madre y el resto. En ese día, nos abrimos una oficina. Vamos a tomar el imperio... ...y el tronco del emperor por nuestro propio. Hasta el próximo y último ya por fin de Valkyria Chronicles. Un saludo.